Y ahí está Juan Carlos Alarcón, es el más chico y el más grande en la información. Gracias querido Pedro, querido Pedro, querido. Estamos aquí esperando en la fonda, a que haga frío. Oye, mala la paya, pero aquí estamos. Está peor que la mía de Sá, está peor que la mía. Les quiero contar algo, estamos con una cámara secreta porque toda la prensa la tienen en un corral. Mire, yo les voy a mostrar, ahí está toda la prensa en un corral. Y no pueden hacer mucho, porque los tienen como, sí, porque los tienen como ahí en un corralcito y nosotros como el celular pasaba a piola, estamos aquí. Va a llegar el presidente en un ratito más, va a dar el primer pie de cueca, va a bailar con Irací Haffler, la alcaldesa de Santiago. ¿Ve? ¿Ve? Ya, ya, ve. ¿Lo está tratando? Esa es la escuelta presidencial, la escuelta presidencial me está riando, me está riando. Va a bailar con Irací Haffler, la alcaldesa de Santiago, y luego el segundo pie de cueca va a ser con Irina Caramaro. Ya lo tengo todo reporteado. Como ustedes bien dijeron, hasta un ratito más vale la preventa 8 lucas a la entrada al Parque O'Higgins, a partir de mañana 10. Los terremotos dicen que entre 5 y 6 lucitas. Y los anticuchos entre 6 y 8. O sea, si pago 10 lucas y me tomo un terremoto y un anticucho, estoy gastando 20 lucitas al toque, al toque. Así que parece que va a estar caros y la cosa. ¿A cuánto la empanada, Juanca? No, sabes que todavía no ponen los precios. Yo estaba recién viendo la grandiosa vertita que la lleva acá, la fondera más antigua. No me... Sí, no me quiso decir los precios porque parece que mañana es la cosa. Mira, aquí vienen llegando los invitados. Vienen vecinos también. Mira, ahí viene... Estos son los invitados. Y después entran al parco principal allá. Oye, Juan Carlos. Yo les voy a mostrar cómo es la guardia de seguridad de aquí de... Cómo es la cosa. Esto no se ve en la tele o en la tele es más formal. Ahí, ahí. Ahí está. Lido, dientes, Juanca. Oye, Juan Carlos. Gracias. Una pregunta. ¿En qué lugar del Parque O'Higgins está instalada esta... No sé cómo, esta carpa. Es una carpa, ¿no es cierto? Que va a recibir al presidente y en la primera... ¿Qué pasó? Me retaron. ¿Perdón? Me hizo que vaya para su sector. Ya, pero no me retes. Estoy en vivo. Me voy al kilo. Ya. Tan simpático. Usted me cae súper bien. ¿Te retan más que en tu casa? ¿Qué? Te retan en la casa. Mira, aquí me está... Sí. ¿Estás cantoreando? Ahí viene... Ya, ahora... Kevin, tú sabés bien de esto. Ahora ya la señorita me dijo... Y ahora viene otro caballero. Que es más corpulento. ¿Por qué no te van a pegar en las canillas? Sí, bueno... Ah, sí, son de las canillas. Hay un huecódromo. Hay un huecódromo central. ¿Qué es lo que hay? Mira, viene la ministra Maya Fernández. Mira, viene la ministra de Defensa Maya Fernández. Ah, yo había entendido otra cosa. ¿Qué? 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 Mándale saludos, mándale saludos. Oiga, estamos... Mira, estamos en Pedro por su casa. Aquí es un programa nuevo. Ahí estamos. Es como en Instagram. Así que le queremos saludar a Kevin. Si le quiere que usted venga a... ¡Hola! Pueden hablar con la ministra si quieren. Ah, Pedro. Hola, ministra. El Kevin por acá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Bien, se escucha un poquito bajo. Así que estoy haciendo todo mi esfuerzo. Está Diego, también Diego Urruti aquí, que la saluda, ministra. Yo soy Pedro Carcuro. ¿Cómo le va? Un gran saludo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. Bien, bien. Un gusto, un gusto saludarlo. ¿Cómo estamos para la cueca? ¿Lista ya? ¿Está entrenada para la cueca? Sí. Sí. Igual tuve que practicar un poco. ¿Y al presidente estaba nervioso para bailar la cueca? No sé, no me tocó estar con el día de hoy. A mí me tocó estar en la preparatoria de la parada militar. Así que estuvimos en esa actividad solemne. Hoy día por ensayo en general. Exactamente. ¿Y cómo está todo para el 19? Muy bien, impecable. Un gran desfile. Muy republicano. Creo que es importante lo que ocurre. Esta preparatoria es bien emocionante. Bueno, nuestro colega Ardao Yuranovich, el animador oficial ya hace 13 años de la parada militar. Sí, estaba ahí. Estaba ahí. ¿A juez allá? Sí, fue. Así que estuvo con nosotros hoy. Y la PDI no va a desfilar. Tengo un dato. ¿Aló? Maya Fernández, ministra. Le habla Kevin Felgueras. Yo sé que usted tiene dentro de su equipo de asesores. Bien, pues usted. Dentro de su equipo de asesores. Claudio Pérez, que es el que está al lado, es un tremendo cuequero. Y yo sé que pega buenos zapateos, dicen. Claudio Pérez, bueno para la cueca. Eso nomás voy a decir. Déjeme dudarlo, déjeme dudarlo. Oiga, me tengo que ir porque esto me he puesto, pero un gran abrazo a la distancia, de verdad. Muchas gracias. Chao, ministra. Gracias por este contacto. Que le vaya bien. Muchas gracias, que esté bien. Estamos en la previa de la cueca oficial para abrir las fondas en este 18. Aquí viene la grandiosa. Aquí vamos a ver la papa en los precios. ¿Quién está ahí? La grandiosa, por su reino. Te he llamado y no me has contestado. Tira que he estado con mucha fe. Señora, tampoco la viste a ver. ¿No hablemos de mi señora? Porque usted sabe que la relación suya con la mía es de muchos años. Oiga, cuénteme la papa. ¿Verdad que va a estar muy caro? ¿Cuánto va a tener usted la antigua? Estoy cansada de decir que es mentira. Los anticuchos en mi fonda van a estar a 6.000 pesos de pura carne. Y tú sabes que los amos van a tener muy buenas. Las empanadas a 3.000, 2.000, 5.000. El vaso de chicha de medio litro a 5.000. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar caro eso? ¿Cómo está el costo de la vida? ¿El terremoto? 5.000. 5 lucitas. Y las bebidas a 2.000. ¿Pero el anticucho no lo va a subir? No, no, no. Yo empiezo con esta anticucha a 6.000 y termino a 6.000 hasta el último día. 3.000 dólares empanadas igual carita. No, 2 empanadas por 5.000. Una por 3.002, hijo. No, si 2 por 5 lucas está barato. Oiga, ¿quieres saludar a Pedro Carturo que estamos en un programa? ¿Mira ahí lo has escuchado? Yo te veo en el programa de Gacete del 73. Sí, también estamos en todo. Sí, mire, estamos en todo. Yo te sigo, yo te sigo. ¿Cómo está Bertita? Gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Aquí estamos. Entrando ya al evento, nos cedieron al presidente Boric. Con ganas de ir a darme una vuelta por las fondas del parque de O'Higgins para saludarla, Bertita. No, no, no. Para comerme unos anticuchos a 6 lucas. Muy buen precio. 6.000 pesos vale el anticucho a mi fonda. Para otras comunas no puedo decir. Pero eso que salía de 12.000 pesos yo creo que fue una brutalidad, no sé. Una pesadez que tiraron a los fondos. Yo no entiendo realmente lo que pasó. Oye, ¿y nos guarda una mesita un día para venir con Pedro? Pero claro, a tu casa nomás llegas. Oye, Juan Carlos. Un besito. Juan Carlos. Te he hecho de menos. Parece que algo hay ahí, ¿eh? Sí, parece. Me da la impresión que algo hay ahí, que hay muy buena onda entre la Bertita y tú. ¿Ha zapateado en esa fonda usted? Esta es una relación muy antigua que tengo con Berta Brito que es la fondera más antigua cuando las fondas estaban en la quinta normal. Y después ella se instaló con su madre aquí y es la que la lleva. Pues aquí yo, ustedes saben que a mí me gusta andar en la calle, me gusta estar con la gente, es la que la lleva aquí. Por eso es la grandiosa Bertita. Oye, están llegando. Ya no voy a ir para allá porque los escoltas ya me tienen cachado ya. Y no quiero interrumpir. El presidente el año pasado anduvo bien en el pie de Cueca porque le pone como un poco de Cueca brava, Cueca chora, ¿en qué le dicen? ¿Mejor que Ricardo Lagos Beber? Mucho mejor, mucho mejor. Oye, yo escuché una crítica al baile del presidente que dice que la mano que dejó suelta esa lo descoordinaba un poco, que este año tiene que poner la mano o en la cintura o como doblada así para que no se cuajeringue. Yo lo encontré muy tierno cuando lo vi bailando como un niño intentando salvar el semestre que era como... Muy bonito. De hecho acá en el terno decía Gabriel, cuarto año C. Cuarta. Bordado. Ustedes están hablando un poco de los nombres. Les voy a decir alguna. Me voy a mover para acá para la fondo. Bueno, la grandiosa Bertita. Sí, pues la grandiosa Bertita, el terremoto 9.0, la chancha con hipo, el terremoto 8.8. Está bueno, ¿eh? El rincón de los chalados que ya es característico. Viva Chile. Siempre, siempre. Pero con respeto se llama una... Hola, chiquillos. ¿Cómo están, chiquillas? Trabajan harto los guardias. Aquí sí que trabajan. Pero con respeto se llama el choripal loco. El choripal loco. Hay varios. Sí. El chorripapa, que no sé lo que vendría siendo. La chorrillana. Es un poco una adaptación de la chorrillana, yo creo. Se hace el filino, ¿eh? Estará la fonda de democracia viva. La fondación estará. La fondación. Oye, el terremoto combinado, huisa dicen, anticuchos, papas. Oye, se vende, la que sale harto, también no hablamos nunca, porque no es muy 18, es la papa frita. La papa frita... Me parece de doble, es una rica, ¿no? Es de todo el año, la papa frita. Buen cuello, Juan Carlos Alarcona. Sí, entre los dientes y el cuello me tiene loca. Oye, que estoy acreditado, quería mostrarle la acreditación. En el esfuerzo de producción me acreditaron. Entonces, métete donde está Boric. Pero si no ha llegado, ahí viene el... ¿Quién viene? ¿Quién viene, Juan Carlos? No le ponga suspenso. ¿Quién viene? El subsecretario de proyección del delito ahí es... Don Eduardo Vergara. No, va con... Sí, va con mucha seguridad, así que... ¿Usted sabe quién es como esta cosa? Pero si le pega un grito de la mente... ¿No? Voy a tratar de ir... Voy a tratar de ir para el escenario, ¿eh? ¿Me la juega? Sí, me la juega. Dale, dale, juegatela, juegatela. Sí, lo peor que puede pasar es que te echen, así que dale nomás. Vamos a buscar la comisaría, no hay drama. Hola, ¿cómo estás? Siempre decíamos es mejor pedir perdón que pedir permiso. Exactamente. Así que... Mira, aquí está... Aquí está el... Allí atrás. No se puede mostrar mucho los cortes tampoco porque... Ah, ¿no? Son secretos, pues... No se pueden. Ah, queremos de color. Después. Oiga, don Pedro Carcuro, si hay alguien que me enseñó en el periodismo a ponerle color fue usted, así que no me... a ver si me dejan... ¿Por la prensa, por dónde? ¿La prensa, por allá o por acá? Por acá. No ha llegado. Ahí viene la ministra de la cultura, ¿por qué? Carolina Redondo. Voy, voy a correr, voy a correr, voy a correr. Ah, mira, mira, ahí está corriendo. Eso. A ver tu estado físico. Hay papada por allá. Está súper bien, punta. Ay, la llave. No, papá, ¿no? ¿Están escuchándole el defecto o no? Oye, Juan Carlos ha caminado más que con Cuba. Sí. Joder, le ha caminado. La noche. Soy Juan Carlos Arjón de TVN. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La podemos alestar que estamos ahí con Pedro que no te dirá, ¿verdad? Pero si te dice que hay que pasar pues que ese es el auricular, sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfecto. Por supuesto que sí. Hola, ministra, ¿cómo le va? Pedro. Muy bien, gracias. Estamos llegando aquí al Parque O'Higgins, a la Fonda, a la inauguración de la Fonda. ¿Viene lista para una cueca, ministra? Mire. Lista. Siempre lista. Ahí lo escucho. Oye, ministra, muchas gracias. Yo sé que iba a empezar la ceremonia. Gracias por la buena onda. A ver, se toma un minutito. No, muchas gracias. De hecho, yo creo que el presidente va a entrar por aquí. Eso lo estoy soplando. No sé si corresponde, pero me imagino que va a llegar por aquí prontamente. Así es que voy a ir a aceptarme. Muchas gracias por este contacto y saludos, Pedro. Que estés muy bien. Le mandé un WhatsApp en el reportaje y los archivos de TVN. ¿Se acuerdan? ¿Para qué le he hecho una mirada? El WhatsApp de la ministra. Chao, gracias. Porque es un gran periodista Juan Carlos. Yo tengo el WhatsApp de la ministra. Tremendo. Gracias, el padre de la ministra, Claudito. Ya. Ya, que es la última vez para venir. Ya, Juan Carlos. Bien, Juan Carlos. Me dijeron que en la última... Mira, y lo echaron de nuevo. Me dijeron que en la última que si no me van a hallar de precioso. Eso. ¿En serio? ¿Quién está llegando ahí? No, no, pero te... Pero habla Pedro. Pero te sacan porque uno igual desordena la cosa. Lo que pasa es que estuvo muy bien Pablete en mandarme con celular porque uno pasa más piola. Con la cámara uno no puede hacer esto. Y por aquí a llegar... Juanca, a mí yo estoy aprendiendo de los grandes periodistas como usted. Así que a mí me dijeron que los periodistas se inmolan con tal de conseguir una nota buena. Así que yo creo que es tu momento ahora de... No, sí. ¿Todo nada? Después, no sé si cuando termine, Juan Carlos les voy a contar una historia increíble de esta cosa de inmolarse, de ir al frente con todo. Es una historia periodística pero que es muy, pero muy buena. Pero cuéntale al tío. Oye, aquí están todos los brebajes aquí. A ver. Mira, están todos los brebajes aquí. Están... Ah, mira, ahí están cargando los muchachos, los coolers. Pero se te cayó la baba, Juan Carlos. Se va a venir con... ¿Cómo dijo Juan Carlos? Ah, sí te va a venir. Usted sabe que... Yo trabajo, a diferencia tuya, Yamila, todos los días. Yo también estoy todos los días. Y con doble programa y en vivo, te aviso. No voy nada a grabar. No. ¿Y 18, 19 vas a trabajar tú? Sí, también. ¡Epa! Trabajo, me toca zapatear una fonda, va. Oye, grato ambiente laboral. Grato ambiente laboral. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Saluden a Pedro, saluden a Pedro, pues. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Está Pedrito ahí? ¿Está Pedrito? Hola, hola. Oiga, lo quieren a Pedro, ¿verdad? Sí. Oye, les cuento.